No, eh, que no, no, no huyas, intenta huir eh, no, pero furio Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo video de Animal Crossing New Horizons Y bueno chicos, hoy tenemos algo pendiente desde hace un montón de tiempo Así que vamos a ponernos manos a la obra enseguida Hoy va a ser el día en el que furio va a ingresar en la cárcel, en la prisión Va a pagar por sus delitos Bueno, pagar, bueno, podemos poner también una pena de, bueno, de pagar payas En vez de pasar tiempo en la cárcel Bueno, ya veremos, ya veremos Depende de si contribuye a que sea todo más fácil o huye de nosotros Bueno, yo vengo aquí un poco, que acabo de venir de clase Claro, acaba de venir de clase con la mochila, pues bueno Ahora toca, pues un poco, pues encarcelar a la gente Lo normal, ¿no? Llegas de clase y bueno, pues nada, encarcelar a dos o tres personas Esta vez va a ser un caballo Furio, que lleva, bueno, la verdad es que últimamente no mucho Pero ha estado, pasó por aquí Bueno, espérate, a ver si ahora lo he vuelto a cumplir No, parece que no Ojo, tenemos una carta de Gulliver Esto me lo llevo A ver que nos ha dado Gulliver Pero bueno, Furio, creo que en todas o en casi todas Las cartas que nos mandaba Siempre nos mandaba Obras de arte falsas Nunca me ha llegado a regalar una verdadera Creo, vamos Y si se me la ha regalado es porque se equivocó Así que Eso se paga, Furio Eso se paga Las obras de arte falsas Son ilegales en aguacate Aladino tampoco se las Se las permitimos Pero claro, como no saben del barco Pues no le podemos Está en tierra de nadie No le podemos pillar Pero bueno, tú vives aquí Y tú sí que vas a poder Pagar por tus pecados Pero bueno Antes de nada vamos a ver si tenemos algo en Telenook Que yo creo que sí, eh De hecho tenemos algo nuevo ¿No? ¿Cómo que no? Pues yo creo que sí Yo creo que sí Igual ya ha desaparecido Pues ahora mismo no lo sé No lo sé Bueno, aquí tenemos el paseo de las estrellas Uy, creía que era el bicho ese que me hacía falta Que bueno, el bicho blanco me habéis dicho que aún sigue Así que no nos preocupemos Bueno, para pillar a Furio Evidentemente no podemos ir aquí de escolares Tenemos que vestirnos como un buen policía Así que Paquito Utiliza tu taquilla para Para buscar un buen trajecito de policía, ¿no? A ver, bueno Es bastante fácil De vestirse de policía Simplemente tienes que tener Las prendas Tenemos por aquí el cuerpo entero El traje de policía Que no lo teníamos Cuando construimos la cárcel La prisión Pero ahora sí Si no creo mal Estará por traje Traje O uniforme Pues ahora no lo sé Mira Uy, si tengo dos ahora Uniforme de policía Pues igual ya tenía uno, ¿eh? Vale, ahora vamos a por la gorra de policía ¿Es gorra o sombrero? Mira, creo que estaba aquí Gorra de piloto Gorra de policía Muy bien A ver Cartera A ver Pues no Mejor ir sin cartera, ¿eh? Tenemos algún cinturón O algo por el estilo Os dije que llevaríamos esto Pero claro Ahora que vamos a pillar a Furio No vamos a ir con un bolsito de bellota Así que ya lo llevaremos En el próximo capítulo Pero por aquí veo Una mochilita Bueno Me la llevo Por si quiero guardar ahí Yo que sé Un bocadillo Para que coma algo Furio Ah, o a ver esta La riñonera No, mejor la mochilita Que, bueno Pasa un poco más Desapercibida Y los zapatos blancos Cantan demasiado Así que voy a ponerme algunos Que sean negros Estos No, estos son deportivas Bueno No sé la verdad Qué ponerme Porque un policía Tiene que correr rápido Vamos a ir en chancla No, en chancla No Bueno, vamos a llevar estas zapatillas El policía Pues, pues Bueno Lleva estas zapatillas ¿Por qué no? Y gafas No nos hace falta Aunque igual vemos peor Pero bueno Sin gafas Y yo creo que así Ya estamos Vamos a ver primero Si Furio está Fuera de casa Yo creo que sí Porque He comprobado antes Y de hecho Le he cerrado el paso Jeza ¿Tú sabes dónde está Furio? Así ya de primeras Jovencito Si es garbanzo Siempre es un gusto verte Espero que entre caballos No nos compinchéis Para decir No, yo no sé dónde está Furio Y cosas así, eh Ya me lo veo bien ir, eh Oye Nos hacemos a la mar Para descubrir No, 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 no Respóndeme cosas Normales Dime garbanzo Que estoy guay Con mi chaqueta de aviación O ya nos hice guay Espero que al menos Reconozcas mi valor Porque me cuesta Ponerme a estas cosas modernas A estas cosas modernas Bueno, sí No está mal Ahora se van a cantar No, lo quiero que Lo que quiero que hagas Es ponerte a cantar Metafóricamente No a cantar No a cantar No está cantando Está bailando solo Está loco Está loco No se van a cantar, eh Solo está bailando Bueno, bueno Tenemos un regalito azul Me manda algo La policía del aire A ver, a ver ¿Qué tenemos aquí? Regalo de la policía del aire ¿Qué me he dejado? Ah, bueno Tenemos aquí el regalo de Gulliver De antes Una katana O igual es de la policía del aire No, esto es de la Policía del aire ¿Bolas arcilla? Bueno, vale Vale Y la katana A ver cómo es Esto es de Gulliver Vaya, vaya ¿Esto hace alguna cosa? No No se mueve No sube la katana Ni nada No es como la espada maestra Bueno, pues me lo voy a llevar Olivia puede ser Que esté encubriendo a furio Voy a ver las millas Estas que tengo En la aplicación Policías Plus Gana millas no Ah, no, espera Esto era por cambiarme de ropa Claro Me tengo que poner un uniforme Si me pongo un uniforme En la aplicación Polic Plus Me dan Más millas Oye, Olivia Estás como muy 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 recta No estarás escondiendo Nada detrás de ti Bueno Furio es mucho más grande que tú No estará dentro del piano Hace ya unos años He aprendido a tocar el piano de cola Un poquito al menos Pero dejé practicar Y ya no soy capaz Ni enlazar las notas Triste, lo sé Desperdiciarás mi talento Quizá por eso me da lástima Desprenderme del raspas Me traigo unos recuerdos De un tiempo En el que yo era más dedicada Y responsable Todavía más Parece estar limpio Oye, pues Olivia El otro día Bueno, el otro día El año pasado Si no creo mal En el En el especial Capítulo 100 De las entrevistas Nos tocó una canción Con el piano ¿No? O fue Furio Ahora mismo No me acuerdo Me estoy dando cuenta De que el bolso este Me tapa un poco La placa de policía Así que me lo voy a quitar Que si no No impongo bien Si no se me ve la placa No impongo bien Por si no te habías dado cuenta Olivia, soy un policía ¿Te habías dado cuenta? ¿Qué? ¿Me buscabas otra vez? Hablemos Bueno, no quiero hablar de agar Pero últimamente He dedicado muchas horas A tareas de voluntariado Verás Solo se trata de corresponder A lo que una recibe ¿Comprendes? Den bien nacido Es ser agradecido Me refiero aguacate Claro Esta isla me trata muy bien Soy muy feliz aquí Pues sí, la verdad No creo que te puedas quejar De lo bien que te tratamos aquí La verdad, Olivia Yo creo que eres una privilegiada Y dentro de lo privilegiados Que son todos los vecinos de aguacate Yo creo que Olivia Está un poquito Un nivel por arriba Así que O nos cuentas algo de Furio O algo de Narciso Lo siento aquí Los vecinos presumidos Siempre ocultan algo Por eso suelo salir A arreglar las flores Es mi forma particular De decir Gracias aguacate O sea que eres tú La que hace que salgan 27 flores al día Y se inunde esto De flores que nadie quiere No te lo perdonaré jamás Olivia Jamás Bueno Olivia no parece que Nos pueda decir nada He salido a esta Esta hora Porque Bueno Furio por las mañanas Siempre suele estar dentro de casa Aquello está pescando Así que vamos a dejarle ahí Que pesque tranquilito Voy a ver si está Intentando entrar en casa O algo, eh Igual Se le ha comunicado Alguien por el nucófono Nerofar Tú que vas Desapercibida No quieres que Te reconozcan Vale Yo le he puesto Esta barrera aquí Para que no pueda Entrar en casa Furio Pero igual No está Por la isla Sino que está Dentro de alguna tienda No está Ladino Seguramente este Gulliver o Gullivar Siempre me salen Esos dos No sé Parece que lo esté pidiendo O algo Pero es que siempre Me salen ellos dos Voy a ver si Está furio por aquí Porque es que Uh, botellita Vamos a ver primero la botella Porque es que Hay que encarcelarlo Cuanto más cerca Este de la cárcel Será mucho mejor Pues Pues meterlo en la cárcel ¿No? Así que espero que esté Por aquí cerquita A ver Miranda Miranda si no creo mal Esto si que lo tengo aprendido Miranda si no creo mal Es una Una pata Rosa ¿No? Es que siempre me confundo ¿Eh? Siempre me confundo Pues No parece que esté por aquí Gulliver ni Gullivar ¿Eh? Ay CJ estuvo el otro día Y no le pedí Tiburones Qué tonto soy Claro Estuvo el otro día Pero estaba yo en directo En Twitch Y se me olvidó Y bueno chicos Mientras Veamos por aquí A furio Os tengo que recordar O avisar Por si aún no lo sabíais De que Hemos empezado Una aventura En Minecraft El primer capítulo Es un poco caótico Porque me ataca de todo Creepers Brujas No Brujas Si brujas también Bueno Creepers Brujas Los jinetes del apocalipsis De los rayos Me caigo A la lava No pero casi Increíble Todo lo que podía matarme Me mató Pero bueno Al final conseguimos Algo bonito Así que Nada Espero que os guste Además el Minecraft Lo tengo con unos shaders Que se ven De lujo Bueno a ver Por aquí No veo a furio Furio nos lo está poniendo Difícil Vamos a tener que entrar En las tiendas Para poder pillarlo Porque si no Me da a mi que No le vamos a ver el pelo No le vamos a ver el pelo Vamos a tener que entrar En las tiendas En las casas de los vecinos Preguntar a los vecinos Oye Tere Tú Te he visto por aquí Deja de leer las flores Y dime ¿Sabes algo de furio? ¿Dónde puede estar? Me alegro de verte ¿Qué te cuentas? No No quiero saber Lo de la fresca brisa Quiero saber cosas Sobre furio Hace un par de días Que no veo a Mojis Espero que no le haya pasado nada No A Mojis no le ha pasado nada Pero a ti te va a pasar Si no me dices Dónde está furio Bueno Igual no lo sabe Así que No vamos a presionar Voy a ver si está El bichito ese Blanco Igual no capturamos a furio Pero capturamos Al bichito blanco Que me hace falta No A furio lo vamos a capturar Sea Sea La hora que sea Igual estoy aquí Tres horas Dando vueltas Y lo capturo Oh furio Te hemos pillado Está en la otra punta No lo podemos encarcelar Desde aquí Eh No me des la vuelta Furio Ven aquí Oh pero si es mi exclusivo Amigo ese gun Me alegro de verte Como va todo furio Que colores más bonitos Tiene el cielo La naturaleza si que sabe Seguir las tendencias Más actuales No te preocupes furio Que la cárcel Es a techo descubierto Así que vas a poder Ver ver el cielo Las veces Que quieras Ven por aquí amigo Ven por aquí Es que llegada furio Desde aquí Hacia la cárcel Es un poco Un poco imposible ¿No? Voy a tener que empujarle Mucho Eh Creo que lo que hay que hacer Es cerrarle esto Y que se vaya moviendo Que vaya cambiando de sitio Furio Vamos a ver Otro vez necesita Hablar conmigo normal Como casi todo el mundo Pequeñín Furio Mira No voy a perder el tiempo Aquí contigo Porque la música Está muy fuerte Pero bueno No es una noticia Muy actual Pero Pichet Vino desde Hope A visitarnos Pues mira Si no creo mal Pichet Fue quien nos dio Este trajecito De policía Así que Bueno Que no te vas a ir A ningún lado Eh Eh No Eh No Jolín Es que vaya zona Se ha metido Es listo Es listo Nada Nada Imposible Va a ser imposible Sacarlo de aquí Vale Voy a hacer agujero Uy No puedo hacer Un agujero ahí Ah porque ahí Bueno se está saliendo Vale vale Perfecto Furio Ven aquí Ven aquí Eh Voy a cerrar esto aquí Es que tío Está lleno de diseños Transparentes Para que no me sacan flores Bueno 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 Vale Va saliendo él Va saliendo él Bien 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 Hombre está contribuyendo Eh Vale por aquí ya No vuelves Ven por aquí Sígueme Furio Ven Por aquí Furio Eh Ven Por aquí No Eh Eh Con lo bien que estabas Contribuyendo Furio ¿Quieres unas palomitas? ¿Para qué? ¿Para el trayecto? Anda ven Furio Sígueme Hay muchas flores eh Es culpable de todo Furio No 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 Ya no cabes por ahí Que no cabes Va a ser imposible eh Es que empujándole Se va a estar moviendo Hacia el otro lado Venga Furio Por ahí Muy bien Sigue Sigue andando Sigue andando Vamos Venga Por aquí Vale Bien Sigue Es muy raro que aún no se haya enfadado eh Vamos a dejarle un poquito de cancha Vale Se va Ojo No tiras a sentar eh Está despidiéndose de las cosas Que no hay en la cárcel eh Anda Furio ¿Qué haces ahora? Oliendo el fuego Te escucho Pequeñen que necesitas de mí Hablemos ¿Es una entrevista que va a ser una noche ideal para ver las estrellas? ¿A que sí? Pues sí Vas a tener un sitio VIP Nadie te va a molestar Tranquilo Vas a tener un sitio Reservado Va a estar marcado por Rejas Así que nadie va a poder molestarte Furio Obviamente Hablo de la zona mía Y no de artistas mediáticos Venga Furio Venga Espérate Que se ha metido en un sitio Por el que no le puedo empujar eh Este caballo es demasiado astuto eh Vamos a tener que esperar a que se mueva un poco Voy a cambiar la música Eh Eh Aprovechad que nos hemos descuidado Ahora que te pones a tocar ¿Qué hay ahí? ¿Una planta? Venga Furio Deja este No No estás contribuyendo Furio eh Te dejo que te despidas de las cosas Pero no de todo ¿Tanto te estorbo? ¿Podrías avisar o tener un poco de cuidado? Presta más atención la próxima vez Bueno ya se ha enfadado Lo siento Furio Pero es que Así es la cárcel No 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 lo pongas más complicado Yo también Vaya Por vaya sitio te estoy metiendo eh Que es un poco imposible Ya se ha enfadado Furio Ya me da igual Venga Tira Ni enfadado ni nada hombre Espérate que sí que hay eh Por mi colección de vinilos Controlar en petuno es lo tuyo eh Sekun Espérate Que por empujarle más Se ha tranquilizado eh Pero que sentido tiene eso Se ha enfadado de mentira eh Furio Tus lloriqueos Tus lágrimas de cocodrilo Aquí al poli salva No se las cuelas eh Buenas de nuevo De que se trata esta vez Charle Vamos a hablar un poco Para que se vaya Desenvolviendo Se va haciendo aquí Con la idea de que No haber Bueno el sol sí Porque es Es cárcel a techo descubierto Pero Pero bueno Que no va a poder salir de ahí Hombre Y la comida se le proporcionará Alto amiguito Perdón la pregunta Pero ¿Dónde has conseguido Esa joya de langosta A la arcada? No puedo evitar proponerte ¿Me la vendes? Estoy dispuesto a pagarte 300 vallas Bueno bueno Ya empieza aquí a A Al soborno eh Lo siento Furio Pero yo acepto el dinero Pero a ver Vas a seguir yendo a la cárcel Ya aquí los sobornos No me valen Muchas gracias por Por ¿Cómo se dice? Por la propina Ya sé que estoy haciendo Muy bien mi trabajo De encarcelar a Los que se lo merecen Pero ven por aquí ¿Vale? Ven por aquí Es que No contribuyes eh Furio No contribuyes Madre mía Furio Es que Es que ni se mueve eh No a ni un lado Ni para otro Venga venga Vamos a dejar que se mueva él Venga va A ver hacia donde va Sigue andando No te pares Muy bien Sigue andando A ver si me gusta Vale Vamos a dejarle su tiempo No No te encariñes con las flores Quiero ninguna flor cerca Eh Nada de flores Flores Prohibidas Ya te las regará Olivia cuando salgas de la cárcel Eh Nada nada Tiene ahora su objetivo Es ir a las flores Y nada va a pararle Voy a dejarle que salga de ahí Porque si no Ya no va por la flor Venga Vamos a llevarle a la cárcel Por el otro lado O por ahí Por donde tú quieras Furio Menos por aquí Eh Decide otro camino Furio No deja de marear eh Vamos a dejarle Distancia de seguridad Espérate Que vuelve eh Vuelve a la carga Que no No te va a ayudar Nenufar Bueno si me ha hecho Nenufar está cerca de De la cárcel Venga venga Vamos a por Nenufar Pero Que no Vamos a ver Ya está Ya me he hartado Como cruces por aquí Te voy a dar con Con la katana Venga Cruza ahora Espérate Vale Por aquí ya no cruzas A ver si sigue hacia adelante O hacia donde va Otra vez hacia aquí Furio me estás mareando mucho eh A ver Furio ¿Qué quieres hacer con tu vida? No me lo digas Recopilas datos sobre mí Para dedicarme a un artículo En tu blog ¿No? Bueno a ver En mi blog no sé Pero en todos los periódicos Aguacate Seguramente salga una noticia Sobre ti Buena Eso ya no te lo puedo decir Furio Eso ya no te lo puedo decir Chao Adiós Nos vemos En la cárcel Si No no mires a cámara Tú sigue Que es un dron No te fijes en el dron Que nos está grabando Venga A menos lo hemos sacado Aquí Espérate que se va a meter en el sumo eh No Vale Desde donde hemos tenido que traer a Furio eh Vale vale No Eh Que no 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 huyas Intenta huir eh No Pero Furio Que no huyas Increíble No no Fugitivo No Va a tener que volver a traer la katana Y se sienta Bueno si la hago así Mira voy a recoger la katana Ahora que tengo Y la voy a poner Después Ahí En la En la En la escalera esa Vale Furio No Espérate Sabe que he quitado la katana eh Vale Y ahora desde aquí La pongo Espérate Que está yendo Bueno da igual La pongo igualmente para que no pase Furio Tu destino está más cerca que nunca Espérate que viene Viene la abogada Viene la abogada Ninufar A ver que pasa aquí Viene la abogada Bueno la abogada Creo que le da igual que entre Furio Espérate que se ha metido ahí Y no lo voy a poder sacar Sal de ahí Furio Sal de ahí Vamos Venga Entra Entra en la cárcel Entra por tu propio pie Y te reduciremos la pena Adelante Vamos Entra eh Entra Oh no Nos ha hecho una cobra Ven por aquí Ya está Furio Espérate es que creo que no cabe Te quito esto Claro por eso no ha entrado Porque no cabe No Furio No intentes huir No intentes huir No lo hagas más difícil No lo hagas más difícil Furio Estás oficialmente Encarcelado Se le condena al habitante de aguacate Furio Durante Espérate que aquí no se debe Ven que te voy a leer los derechos Furio Bueno derechos o lo que sea esto Se le condena al habitante de aguacate Furio Durante una semana de cárcel Es decir 168 horas Por el reiterado tráfico De cuadros falsos La pena podrá reducirse Con trabajos a la comunidad Tiene derecho a guardar silencio Y a muchas otras cosas Que podrá leer en el libro Que se le proporcionará en las próximas horas Pues toque yo No me lo sé en memoria ¿Dónde está? ¡Ay que se escapa! Bueno no se puede escapar Está todo protegido Aquí dentro No volverás a delinquir caballito Túmbate porque esa es tu nueva cama Durante una semanita Pobrecito Me encanta Ay ¿Y tú qué nenufar? ¿La abogada de Furio? Hashtag saludibus Que detalle que vengas a saludarme ¿No? Que super mago eres Oye Es un poco irónico este saludo ¿no? ¿Abogada nenufar? ¿Qué hay nenufar? ¿Qué podría hacer esta noche? ¿Qué tal intentar sacar a Furio de la cárcel? Se está pensando eh No te pido un autógrafo Abogada Aún no Oye el cielo está super despejado O sea que vamos a ver millones de estrellas fugaces Fijo Habrá que pensar que deseos quiero pedir primero Los más importantes van antes Saltitos Pues uno de ellos espero que no sea Sacara Furio de la cárcel Porque Aquí Mira un regalito Aquí si no paga La pena No poder salir ¿Dónde está el regalo? Está en otra dimensión eh Ven aquí regalito A ver Esto por cumplir Con la ley Que nos regalan Es que ¿Ves? Furio Cumples con la ley Y nos regalan aquí Una pila de hojas amarillas Que ya tenemos Pero bueno Nos falta el La receta del Árbol Árbol de frutos secos O algo así El mediano O el grande No sé cómo se llama Así que a ver si Nos sale por aquí A ver Furio Voy a entrar un poco Para comprobar Las condiciones En las que estás viviendo O vivirás en la próxima semana ¿Qué te parece Furio Tu nuevo hogar? Lo tío es dedicación total Cuando te haces fondo de alguien eh Pero tratándose de mí Lo entiendo Bueno a ver Furio Es que te tenía que meter En la cárcel Que puntazo Aquí no he puesto Un paletín de jardín Como instalación de descanso No te fijes En lo que hay Fuera de la cárcel Furio Con todo lo que tienes aquí Para divertirte Mira tienes Una cama Un lavabo Y bueno ya está Y bueno te podías poner Oh claro Le podemos regalar esto Ven aquí Furio Te tenemos que hacer entrega De la ropa oficial De la cárcel Esto es para ti Me da que pedir otro Pero bueno Esto es para ti Furio Mono de trabajo Naranja Uniforme De carcelario No puede ser Ven mis ojos Un mono de trabajo Rompo un poco Con mi estilo habitual Pero visualmente Es irresistible A ver como me queda Pues no es como te queda Es lo que tienes Que llevar Furio Gracias ese Kun Estoy realmente Impresionado con este Añadido a mi aspecto Espérate Sigue sobornando A ver que nos da ahora Un mono de trabajo De pintor Nos la devuelve Nos la devuelve Con otro mono Bueno A ver Si no fuese policía Y fuese pintor A ver como me quedaría Bueno Un poquito Splatoon Pero bueno No está mal Lo que si que está Un poco fuerte La música Vale Furio Te la voy a bajar Porque yo la oigo Demasiado fuerte Para mis oídos Cuidado con la alcantarilla Que la vigilamos Como te pille ahí Reseteo Bueno Yo creo que Furio Ya ha aceptado Su destino Ha dicho Yo me voy a dormir aquí Que pasen ya Estas 168 horas Lo más rápido posible Y ya está Que nadie te despierte ¿No? Furio ¿Le puedo despertar yo? No No puedo hablar con él Pues nada Furio Te dejo solito Gracias por acertar tu destino Igual te reducimos la pena ¿Eh? Se ha comportado Mejor de lo que me esperaba Vale De ahí Cuando nos vamos Se despierta Pero será Bueno a ver Es normal Es normal Lo que ha pasado Bueno me podía quitar ya La ropa de policía Pero bueno así Marco un poco más de De bueno De seguridad Ante mí mismo ¿No? Impongo más A ver Voy a darle un sustito También a tienda Andando A ver Inspección de seguridad Aquí hay un producto Que no se puede vender Lo siento Tendinendo Aquí hay una cosa Que es Ilegal Que esté Aquí Esa que sois Vosotros Sois demasiado Adorables Para estar En esta tienda Que no se actualiza Desde abril de 2020 Así que Ya podéis ir actualizándoos Si no queréis Ser los siguientes En aparecer En la cárcel Voy a investigar A ver aquí el armario A ver que tenéis Regadera de madera Sospechoso Viola amarilla Blanca y roja No me convence No me convence Espero que tengáis Licencia para vender Todo esto Y estos cuchillos Bueno Me voy antes De que hagáis Cuso de ellos Contra mí Adiós Tendinendo Me voy a la semana Manitas A comprobar La calidad de ropa Y bueno También ver si tenemos Alguna novedad De septiembre En el catálogo Porque el otro día No me gustaron mucho Las novedades Entre comillas Que había Pero estoy viendo Para aquí un gorro Que no tengo Un sombrero A ver A ver Cómo me queda Con el salpa policía Ah bueno Tenemos smoking Mira el smoking De color negro Creo que no lo tengo Así que este ya Me lo puedo comprar Estos pantalones Bueno Mira de estos También seguramente Algún color me haga falta Pero No sé cuál La verdad Igual me compro este Sí Creo que este Me hace falta Porque pantalones negros Creo que solo tengo Un pantalón vaquero Así que este No es vaquero Y me queda bien No se nota mucho Si es vaquero o no Pero Bueno pues Ya Ya lo tengo Y este casco de bombero No lo tengo Pero creo que me voy a comprar El rojo Que es el más Típico El más vistoso Pues nada Me compro el rojo Ni un bigote Nada Bigote Ya lo tengo Así que Yo creo que ya Algún zapatito No De estos creo que tengo Todos los colores Mi zapato blanco Mi favorito Me encanta Pues nada Me llevo esto No quiero nada más Podría haberme cogido Algún cupón Pues sí Lo he hecho Pues no Vale No nos cabe todo En el trastero Así que me ha guardado Un poquito en el Bueno Un poquito Yo creo que es todo ¿No? En los bolsillos Creo que no se ha guardado Solo el casco Bueno Pues bueno Todo correcto Pili Mili Habéis cumplido la ley Perfectamente Me alegro Gracias Pili Mili Gracias por cumplir la ley Ya que en esta isla No todos lo hacen No todos lo hacen El próximo investigador También podría ser Paquito Paquito Muy pescador aquí Pero tienes ahí Unas llaves De conserje Que no sabemos Que puertas abren Esas llaves Ay mira que No pesco nada Porque los peces Se asustan al ver Mis músculos Bueno igual soy yo El que impongo demasiado Hasta a los peces Así que me alejo Paquito Para que tengas Un poquito más de suerte Y nada Es que vamos a hablar Con Gulliver Porque es que seguramente Es de él No he visto A ningún otro personaje Gulliver Eres tú O Gulliver O quien puede ser Es lunes Así que tendría que haber Algún personaje Bueno Furio Que sepas que Bueno espérate Seguirá Furio He dicho furio No pero la jereza Seguirá furio En la cárcel O se habrá salido La verdad es que no lo sé Al cambiar En la tienda y tal Vamos a ver Vamos a ver No sigue ahí Sigue ahí Perfecto Sigue investigando A ver Donde pude romper La regla Y poder salirse No os creáis No os creáis que no No os creáis que no Vale Pues eso Que yo creo que Tendría que estar Gulliver Pero tampoco lo encuentro En sitios Donde suele salir Así que igual No es Gulliver Pero es que no sé Tampoco veo a nadie más No sé Hoy no hay nadie Estaría bien Que te lo dijese Canela ¿Quién hay en la isla Para dejar de buscarlo? ¿No? Porque es que Me vuelvo loco De no encontrarlo Igual está por aquí Gulliver Aquí está Gulliver Hola gigantes Estribor Ay Gulliver Vale pues Vamos a cortar un poco La parte en la que Me pega aquí La chapa de subida Que si Hola Bueno Me he caído del mar Y tengo que ir a por el traje De baño y todo Y nada Vamos ya directamente A lo que nos interesa Bueno Gulliver Que sepas que No tienes visado aquí Así que Realmente Ahora mismo Eres un ilegal Aquí en la isla Así que Te voy a dar el comunicador Pero no puedes pasar Más de 24 horas En esta isla Sin tener un documento Que certifique Que tú Estás Ahora mismo En esta isla Gulliver creo que ya va a acabar Con su charlita Mira está por aquí Tere Tere está muy Andadora Ha ido de una punta A otra Antes estaba ahí Un poco rondando La cárcel Igual quiere ver A ver que estamos haciendo Porque La verdad es que Está apareciendo demasiado Por nuestra Nuestra zona Nuestra ronda A ver Voy a ir por aquí Porque están aquí Los trajes De baño Para poder encontrar Comunicator Voy a ver Alguno Azul Venga va Vamos a coger este Para que me ponga un poco Bueno el traje de policía ¿No? ¿Dónde está? Ah no El que tenía que ponerme Era esto Perdón Traje de buceo Aquí está Bueno no es muy No es muy De policía Igual habría quedado mejor este Pero bueno Vámonos igualmente con este Y voy a saltar desde aquí Ya Bueno saltar o meterme Porque últimamente No me sale tan cerca De Gulliver el comunicador Así que Voy a empezar a buscar Desde aquí Y ya Mira puede que sea esto De hecho A ver si tenemos suerte A la primera No Una anemona Esto puede ser O anemona Ah pues no Bueno Si que es Pero no es una anemona Vale comunicador Mira vamos a dar la vuelta Por aquí Mientras vemos El hidro avión Que bonito es eh Es bonito Es bonito Las cosas como son Me abrí esta Tere La sombra Y bueno Gulliver A ver que nos Regala con el comunicador Voy a ponerme esto Porque es que es de noche Y tengo frío eh Bueno mejor dicho Voy a quitarme esto Ah si Gulliver Es que no haces nada eh Siempre tenemos que hacer Lo que tu nos pides eh Toma el comunicador Si Lo he encontrado Que raro no Vale toma Ahora un bailecito Y ya está Regálame algo De piratas Te lo agradezco de todo corazón Grumete De corazón Cabeza Y lo que haga falta Perfectísimo Me ha salvado la vida Eso me es una recompensa Yo te enviaré tan pronto Como pueda De acuerdo Gulliver Pues ya lo veremos Mañana Ay Tere Tere Que rondalas por aquí eh Ojo Si nos quiere decir algo Sabía yo que tenía que decirnos algo Espero que no te moleste Pero Te traigo una coaguita Un jersey de rayas Uh A ver A ver a ver Quieres que ya acabe con mi turno de policía No Venga a ver Vamos a ver El traje de rayas De que color es Bueno Traje de rayas Blanco Y negro Un poco como los ladrones Que nos quieres decir con esto Tere Ah no No es negro Es verde eh Mira mira es verde Pues yo lo veo en negro Claro como es de noche Bueno Da igual Tere Lo interpretamos Como nos da la gana Ay furio 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 La próxima vez Te pensarás mejor De las obras de arte falsas eh Igual ya recapacitaste Pero bueno Así Lo tendrás mucho más claro Nunca volver A ese Trabajo Así que nada chicos Vamos a ir dejando Este vídeo por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Y si ha sido así Dejad Un buen like Comentad Y suscribíos Para más Animal Crossing New Horizons En vuestras vidas Nos vemos En el próximo vídeo Adiós